Las redes sociales se han llenado de expectativa tras la revelación de las primeras imágenes de la serie de Amazon Prime Video, Quién lo mató, que explorará el misterioso asesinato del icónico conductor de televisión y comediante mexicano, Paco Stanley. Este proyecto promete adentrarse en uno de los casos más polémicos y discutidos de México, dejando entrever la transformación de los actores en los personajes clave de esta historia. La serie contará con un elenco estelar, incluyendo a Diego Boneta, Belinda, Luis Gerardo Méndez, Surya Vega, Javier Ramírez Gómez y Roberto Duarte, quienes darán vida a las figuras centrales de este enigma. Con estas imágenes y detalles, Quién lo mató se perfila como una de las producciones más anticipadas, dispuesta a ofrecer nuevas miradas sobre este caso que a más de dos décadas sigue generando debate y emoción. Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el video!